Bien, ¿vos? ¿De qué querés hablar? De... ¿Y si me sale? Sí, lo único que me importa es el superclásico de mañana. O sea, por irme al país que pase lo que pase. Pero lo que más me importa es el martes. Este... Yo pensaba, anoche, me quedé escuchando al argentino-chileno José Luis Daza que ayer hizo su primer discurso, acaba de asumir. Y entonces trataba de hacer como una disociación en mi mente. Entonces decía, yo miro un país y veo un flaco que... Me pasó con Guzmán, me pasó antes con la gestión anterior de Macri que veo flacos que tienen su vida hecha en Estados Unidos y sienten algo que dicen, no, no, yo voy a la Argentina porque ahora... Ahora... Ahora yo la veo que... Primero, tengo algo que parecer... Un Galeani. Galeani, Guernin, Guzmán... O sea, lo quiero decir general, que gente que se fue allá... No Guillermo Calvo, por ejemplo, que es candidato al Nobel argentino que dijo, nunca en la vida voy a dedicarme a la política ni a la consultoría. Se quedó siempre allá. Que siempre que yo me acuerdo, mis únicos 12 días que estuve en la Universidad de Colombia en una beca, digo, ¿cómo carajo vuelven a hacerse cargo del quilombo? Porque estás ahí tirado en el pasto, subrayando. Entonces, cuando ayer lo escuchaba, repito por si alguien no lo escuchó, a un argentino que en realidad... Ale Rebocio me decía recién, no tiene DNI argentino, pero nació acá hijo de diplomático, se fue a Chile, a Uruguay, a Estados Unidos, lo conoció a Caputo en el JP Morgan, asumió como número 2 del Ministerio de Economía, esa silla caliente de donde se fue el hombre que, haciendo críticas del espacio de Cavallo, Joaquín Cotani, había dejado vacante, y asume este tipo que ayer dijo cosas como Argentina va a ser el país con más éxito en los próximos 30 años en el planeta. Dijo cosas como... Poné uno solo para entender que quiero transmitir lo que a mí me generaba como pregunta, aunque a vos te parezca, Jairo, estás drogado. Poné el audio 11 de José Luis Daza, flamante viceministro de Economía. No veo ningún país con el potencial de eliminación de la pobreza, creación de movilidad para toda la población, y de creación de riqueza. Este país, si logramos implementar las medidas que el presidente Millet quiere implementar, se va a transformar en una máquina de generar riqueza para toda su población. Para mí decir... O sea, yo no comparto lo que dice el tipo, pero me trataba de poner en la cabeza de alguien que... Yo puedo pensar, bueno, se está autoengañando, se está vendiendo un discurso porque viene a hacer negocios con amigos de finanzas. Yo te digo... Pero en un momento digo, y si el tipo cree eso y está viendo algo que yo no veo, esa era mi pregunta ayer. Bueno, es una pregunta totalmente legítima. Vamos a la realidad. Porque... ¿Qué es? Porque si yo me canto el cuncho, necesito llevar el mate. Es una pregunta totalmente legítima. Ahora, recién escuchaba a Leberka hablar sobre China, y yo me acuerdo mucho, 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 una experiencia que alguna vez conté, que yo tuve la oportunidad de seguir mucho, cubrir mucho los viajes de Menem. Cuando éramos chiquitos con María, nos peleábamos por ver quién ganaba el viaje en página. Porque yo cubría gobierno, y en un momento se va otra persona que cubría gobierno, que era Gabriela Cerruti, se va al exterior por un año, creo que a Inglaterra se había ido, y María entra a gobierno. Y a mí me gustaba que María estuviera ahí, qué sé yo. El otro día hablamos de eso, porque me dice que encontró cartas que le mandó a Cerruti, yo te hablaba de mí, hace como... De esa época. De esa época. Diciendo, yo creo que no tiene problema, que tiene buena onda, pero hay algo que le hace ruido. Había escrito ella. Y entonces, a mí me encantaba que le hubiera María ahí, pero había una cosa que no me gustaba, que a mí me gustaba, los viajes fueran para mí. Y hubo un par de discusiones, que creo que se las gané, y después viajé yo, y viajó María, viajó, pero primero en Paz, y después en la Nación, pero por el mundo entero. Bueno, uno de esos viajes fue la India. O sea, yo conocí la India gracias al menemismo. El uno a uno hacía que los diarios pagaran, además la prensa de papel se leía mucho, se vendía, etc. Y entonces conocí Nueva Delhi, conocí Bombay, y conocí el... ¿Cómo se llama? El Taj Mahal. Tengo una foto con Gostanyán. Mucha gente ni se debe acordar que era Gostanyán. Mucha gente de las nuevas generaciones no debe saber. Que existe Gostanyán. Gostanyán era un gordo, grandote, armenio, lleno de plata, un vendedor textil íntimo amigo de Menem. Y que era, para la prensa progre, uno de los símbolos del mal. Y yo tengo una foto que mi vieja tenía siempre, no sé si la puedo encontrar, mi vieja la tenía en su escribanía, yo abrazado con Gostanyán en el Taj Mahal. Esas cosas del periodismo que son fantasías. ¿La recuperaste esa? No, la tengo que recuperar. Y del Menemismo. Cuando murió mi vieja recuperé una foto que yo quería mucho, que era en un hotel de Tokio, estaban los periodistas y llegan Menem y Cavallo. Y yo le estoy dando la mano a Menem y saludando a Cavallo con la cosa, y Cavallo me está mirando y saludándome, la saca alguien de tela y me la regala. Y la tengo todavía ahí, yo muy pendejo, y para mí era, estoy saludando a Menem, era como divertidísimo. Bueno, ¿a qué iba con esto que vos decís? Como advertencia que me quedó para siempre. En Bombay, a ver, así como decía Ale Berco recién, en China hay dos ciudades típicas, la capital, que es Beijing, y el polo económico, que es Shanghái. En otra época, ahora no tanto, en España era lo mismo, la capital era Madrid y el polo económico era Barcelona o Cataluña. Siempre en el centro está la capital y en el mar está el polo económico. Se reproduce en muchos lugares esta situación. Bueno, el polo económico, la ciudad rica, era Bombay. ¿Vos ibas por las calles de Bombay? No, no, era desgarrador. La gente, eran... A ver, había rascacielos, lugares de la city, espectaculares, salían dos cuadras. Yo caminé, ¿eh? La estación de trenes eran cientos y cientos, miles de personas durmiendo, pero era como la playa Bristol, pero no había dónde dormir. Las casas, pero, ¿qué te digo? Millones de casas. Eran unas chapas apoyadas contra una pared que de repente era la pared de la estación o la pared de un edificio. Y entonces adentro vos veías gente comiendo de un plato con una pasta, que no sé qué sería, con los dedos. En la oscuridad, sin baño, sin nada. Y en ese contexto, yo participé de una conferencia entre el capo de los industriales hindúes y Menem, donde se decían exactamente las mismas cosas, el milagro hindú. Y cómo está creciendo, y cómo está creciendo Argentina, y cómo está creciendo China, y cómo está creciendo Argentina. Ahí ya, eso debe haber sido 94, todavía no había, o 95. Y entonces, lo que yo, me sirve como advertencia, no digo que se repita siempre así, es cuando veo que algunos sectores están festejando como se viene el gran milagro argentino, y cuando vos ves la realidad, y una y otra vez, porque vos ves la película Plata Dulce, el otro día estuve viendo cosas de Plata Dulce, y vos ves, te juro Jairo, el mismo, mismo, mismo discurso, con la palabra clave que es la palabra libertad. Es decir, vos ves a Gianni Lunadei, el empresario Trucho, con el yankee que está al lado de él, más el tipo de, la mina de presidencia, dando un discurso, y dice, bueno, porque lo que estamos dando a la Argentina es lo que todos los pueblos quieren, libertad. Así dice el Plata Dulce. Con lo cual, yo tengo, digamos, yo escucho al chileno, y lo primero que me sale como ser humano, como argentino, ojalá. Claro. Lo segundo que me sale es cuántas veces un funcionario me dijo estas pavadas. Hacelo, y después lo vamos a disfrutar, y te vamos a aplaudir el día que lo hagas. No me lo generes como expectativa, porque parte de tu trabajo como gobierno genera expectativa. A ver, te doy un ejemplo. Dos ejemplos de estos días. Ayer nosotros veíamos los datos de PBI. Caída de 3,4, mucho más en el primer trimestre que en el segundo, con lo cual dice, está mejorando. Me encontré con un economista, ayer yo me la paso hablando con un economista, me divierte mucho, me interesa, y sé que necesito eso, y me decía, explicaste mal el tema. Me dice, ¿por qué? Porque no le quitaste campo. A la evolución de PBI hay un elemento que es efecto del plan económico y un elemento que es efecto de que hubo sequía y no hay. Como ese segundo elemento, si no hubiera habido sequía o si se hubiera repetido la sequía, depende de otra cosa, para mirar la evolución del modelo económico, tenés que mirarlo sin el crecimiento exorbitante del campo. 81% adentro de ese dato, o sea, el campo creció 81%. Sacás campo, la caída es del 6,7%, pero con más detalle, como el efecto campo es en el segundo trimestre, entonces, por eso, el segundo trimestre aparece mucho mejor que el primero, porque está eso. Claro. Si le quitás el efecto campo, se equilibra primero y segundo trimestre. Y la segunda cosa, que dijiste dos cosas. Eso primero. Lo segundo, me voy a pasar un poquito de... Te pedimos disculpas, por más que sí. Lo segundo es algo que me pasó personalmente. El otro día, hablando del tema dólar, porque que caiga el dólar está bueno respecto de que suba, pero cuando cae mucho, Argentina se hace muy cara en dólares y se estimula un montón de comportamientos. Uno de ellos es el turismo al exterior. Entonces, todos los libertarios viralizaron algo agrediéndome. Bueno, esas cosas que hacen ellos que les parecen divertidas, me parece que es hasta aburrida. Pero básicamente, yo le decía a Sukoviki, escuchame, explícame lo del dólar. Está el gobierno haciendo un montón de cosas para financiar la salida de reservas, por ejemplo, por vía del turismo. Vos ves que los argentinos se van a Chile a comprar cosas. Entonces, él me dice, eso no tiene nada que ver con las reservas, eso se financia con el dólar MEP. Son dos particulares que no... Y me hizo dudar, porque uno está en tantas cosas que... Pero me pareció como disparatado. Es verdad, los que compran dólar MEP, dólar MEP, pero los que pagan con tarjeta en el exterior y cubren la tarjeta con pesos, después el gobierno tiene que darle a los proveedores de exterior dólares y los dólares salen de ahí. Entonces me fijé, pero lo retuité a mi ley, diciendo, este boludo no sabe nada de economía, puede ser que yo no sepa economía, me puedo equivocar, tampoco está... Pero me pongo a ver los datos de cuántas reservas se fueron por turismo al exterior en estos últimos seis meses, son seis mil millones de dólares. O sea, que vos decís, baja el dólar, ¿es bueno o es malo? Entonces, todo el tiempo con estos tipos están viendo cómo ven la economía. Te explican que no cayó tanto el PBI porque te meten en el campo. Te explican que cuando el dólar está bajo, subsidiado, y la gente va al exterior a gastar, vas a ver lo que va a hacer el verano con eso. El otro día me decía, bueno, me decía alguien, después de todos los casos veremos el informe, me decía que están mirando cuánto va a ver una vacación en Camboriú y una en Mar del Plata. Vale igual. Claro. Con el pasaje incluido. Entonces, ¿qué va a pasar con las... Y eso es dólar subsidiado para que mi ley tenga buena imagen o baja la inflación en un contexto donde no tenés dólares? Entonces, nuestro trabajo es hacernos preguntas. Una pregunta es y si sale bien, totalmente. Y la otra es ¿no será que se repite el síndrome Bombay? Y la otra es ¿están haciendo el diario de Yrigoyen? El PBI bajó mucho más de lo que ellos dicen y omiten la parte del campo. El subsidio al dólar barato como tantas otras veces estimula gastos de reservas por ejemplo en turismo pero hacen todo un bombo con mirá estos tipos no saben de economía cuando que un presidente retuite eso te hace preguntas ¿se da cuenta él? ¿o está haciendo simplemente campaña para tratar de destruir la imagen de alguien? No sé qué. No sé, a mí me genera muchas preguntas todo este proceso económico falta el dato de pobreza que viene la semana el dato de caída del PBI 6,6% sin campo es un dato calamitoso y veremos cómo se recupera ayer salió para más datos el dato de confianza del consumidor se derrumba de vuelta 6,5% cae en agosto es una encuesta desde hace todos los meses en la Universidad de Tela hace muchos años donde le preguntan a la gente ¿te compraste algo nuevo el año pasado? ¿te vas a comprar algo nuevo? ¿cómo ves tu situación? ¿cómo ves la situación del país respecto a un año? ¿cómo crees que vas a estar dentro de un año? todo derrumbándose entonces bueno los funcionarios generan expectativas si el ingeniero te dijera che para mí la chocamos por eso vengo a morir es decir el dato clave del día de hoy a mí no se lleva bien en la casa claro porque dijo dejé a mi familia ya el dato que vos das hoy sobre la empresa las Petronas se llama Petronas Petronas te lo cuenta Bonelio claro que la empresa que iba a entrar en la planta de licuación de licuación del gas primero en Bahía Blanca ahora en Río Negro y dice no, no yo de ahí me voy porque no me cierra el esquema es un dato demoledor si es que es así pero no demoledor porque también algunas vienen otras se van pero que tipos que tienen que poner los fierros acá te dicen che tipo muy importante quizá el proyecto más ambicioso que tiene la Argentina en este momento por lejos por lo que genera empieza a haber ruido y yo miraría con atención eso y mientras que el chileno hable y que tiene todo el derecho del mundo era un tipo muy pinochetista de cast en una época trabajó cerca de cast 804 ya viene y ahora ¿quién podrá ayudarnos?